Desde IAR estamos apuntando a que el productor desde el principio sepa cuál es su situación inicial en mi nivel de nutrientes de suelo. Para eso estamos junto a nuestros distribuidores incitando al productor a llevar a cabo análisis de suelos para desde ese punto de vista realizar una buena prescripción para generar una muy buena fertilización y en el buen uso de recursos de los fertilizantes. Una vez que partimos del análisis de suelo, ¿cuál es por ejemplo para el cultivo de maíz lo que recomiendas IARA puntualmente? Bueno, nosotros estamos recomendando hoy una fertilización más balanceada desde el inicio del cultivo, no apuntando solamente a lo que son los nutrientes tradicionales como nitrógeno y fósforo, sino ver también un poco lo que son más los mazos y los micronutrientes. Bueno, en lo que es maíz, por ahí estamos poniendo mucho foco en lo que es zinc y eso obviamente hay un efecto en el inicio del cultivo que puede tener un efecto luego en los rendimientos. Ese balance de nutrientes que acaba de mencionar usted también ha estado mucho en las mezclas, ¿no? Exactamente, nosotros por ahí preocupamos a que el productor use mezclas químicas complejas, que no solo use un solo nutriente o dos y busque usar una gama de nutrientes, apuntando a la fertilización balanceada. ¿Cuál es la situación para el caso del trigo, un cultivo que insume mucho, mucho fertilizante? En el caso del trigo, bueno, más o menos parecido, lo que nosotros ahí sí apuntamos a una fertilización nitrogenada buscando explorar el mayor potencial de rinde de cada lote de productor. Con lo cual ahí sí participamos mucho en lo que es una fertilización de base y luego un seguimiento en el cultivo para poder realizar nuevos aportes de nitrógeno para explorar el 100% de potencial que tenemos en el lote. Las condiciones climáticas, el lavado de los suelos, el encharcamiento de los lotes, también es un factor preponderante a la hora de decidir el paquete tecnológico para la nutrición de los cultivos. Bueno, esta campaña, lo que fue el otoño-invierno, hubo mucho régimen pluviométrico en muchas zonas y eso conlleva a que se produzca un lavado más que nada de lo que es nitrógeno. Y obviamente uno, con el cálculo que hizo al principio de la campaña, seguramente tenga que volver a aplicar nuevamente una dosis extra de nitrógeno para contrarrestar ese efecto. Y obviamente lo que se busca aplicar son fuentes de alta disponibilidad de nitrógeno. Y en el caso nuestro, bueno, es lo que pregonamos para que el productor use. Y hoy para el caso de soja, ¿cuáles serían las principales recomendaciones? Bueno, hoy lo que es soja, lo que estamos haciendo, como dije al principio, hacer un análisis antes de la siembra, ver los niveles de fósforos que tenemos, analizar un poco el tema de los micro. Y bueno, desde ahí partimos también con mezclas químicas, complejas, donde no solo apuntemos a fósforo, sino a otros micronutrientes, como puede ser Boricin. En una campaña de granos gruesos que ya está jugada, ¿cómo viene trabajando Yara en estos momentos? No, la verdad que venimos muy bien. Estamos apuntando a, como decía al principio, a que el productor tome conciencia, vea qué es lo que tiene en su suelo, de ahí haga una buena planificación de nutrición para lograr un buen uso del recurso y así, obviamente, potenciar su rendimiento, que hoy es clave en esta actividad, más que nada tratar de lograr muchos rindes o muy buenos rindes para que la ecuación económica del productor sea rentable.